Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Desde ayer llegamos con Carla acá a Moisés Villa. Fue toda una aventura. Gracias. Vamos. Tengas buen día, eh. Y bueno, todos ustedes. Gracias. Acabamos de llegar a Palacios. Nos pusimos a charlar con una persona. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Tienen familia? No, no, no tenemos familiares. Vinimos nada más de visita. ¿Usted nació acá? No, yo soy de San Juan. Yo vine en 1971, yo soy médico. Hice un tiempo en neurología, después me fui a Córdoba. Hice homeopatía, soy homeopata. ¿Esta persona nos dijo que ahí en esa esquina vivía un judío? Descendiente de... Medio. ¿Medio judío? Medio. Mi papá y mi mamá católica. ¿Y vos naciste acá en Palacios? No, nací en Sunchales. Me vine de Buenos Aires, estaba trabajando en Buenos Aires. Y yo me iba a ir a vivir a Sunchales. Y alguien de acá me dijo, ¿qué va a ir a hacer? Mira, acá vivió tu abuelo, tu papá. Quedate acá. Y me quedé. Y esta persona da la casualidad. Nosotros nos habíamos comido de acá a Moisesville. Son 15 kilómetros. Pensábamos medio hacerlos caminando. En honor a los primeros migrantes que lo hicieron caminando. Y nos dice, no, yo a las 4 tengo que ir a Moisesville. Dejen las cosas en casa, recorran y vamos para allá. Venimos de Ceres, el colectivo nos dejó acá y dijimos, bueno, damos una vuelta por Palacios. Y ahora estamos viendo cómo ir a Moisesville. Una idea que teníamos, bueno, nos vamos caminando. Bueno, mirá que son 16 kilómetros. Yo voy pero a las 4 y no sé qué van a hacer. Pasa a las 4 a Moisesville. Era lo que deseaba, al menos yo. Y sucedió. Yo por eso nunca planeo mucho en los viajes. Porque sé que todo se termina resolviendo. Lo cual es un problema porque a veces la pasás medio mal. Pero estas veces las pasás muy bien. Si no hay problema, podemos dejar las cosas acá. Dame una vuelta por Palacios. No tengo problema. Llevas lo que tenés que dejar. Te vas por aquella puerta. Sí. Y ponelo ahí en el comedor. Y dejamos nuestras cosas en la casa, un desconocido. Sí, porque todo se va acomodando. Es como tus deseos son ordenes. Dame una vuelta y nos encontramos para las 4 para ir a Moisesville. No, por mí venía. No, brudo, venía antes a comer. Ustedes comen carne. No. Él no. Che, ¿y quieren comer unos fideos o algo? Después de acá. No da vergüenza. Vás, hijo. Viene al lindo, ¿eh? ¿Quieren ir al baño? ¿Se quieren pegar un baño? No, no, no. No, eso estamos... ¿Cómo es tu nombre? Enrique. ¿Che, querés que lo lleve? Acá no, no hay problema. Lo hacemos acá. El 14 de agosto de 1889 apareció en el puerto de Buenos Aires el famoso vapor beser que traía en él 824 familias judías de una ciudad llamada Kamenets Podolsk y que tenían intenciones de haber viajado a la Palestina. En ese entonces administrada por el Imperio Otomano, pero que fueron rechazados por un problema de visas, pasaportes, quién sabe qué cuestión burocrática. Y la Alianza Israelita Universal, una alianza filantrópica, los decide enviar a la Argentina. Les habían comprado las tierras a un tipo, un terrateniente de ese entonces, llamado Martín Hernández. Pero en el transcurso del viaje, es decir, desde que esta gente salió de Europa hasta que llegó a Buenos Aires, este Martín Hernández decidió no vender las tierras porque los precios habían aumentado una barbaridad. Había como una especie de burbuja inmobiliaria. Así que como ellos habían comprado la tierra más barata de lo que estaba valiendo en ese entonces, les dijo, no se las doy. Y en ese momento, la Argentina contaba con unos 1500 judíos, la mayoría viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Y esta comunidad negocia con una persona llamada Pedro Palacios, que era un terrateniente precisamente de esta zona de Santa Fe. Y les vende los terrenos para que se puedan instalar estos judíos migrantes recién llegados a la Argentina. Exactamente acá donde estamos, en la actual estación Palacio, fue donde se bajaron los primeros inmigrantes. Los dejaron en este lugar varados. Les habían prometido comida, elementos de labranza, un lugar para estar. Y quedaron en este lugar que ni siquiera había estación, era una plataforma. Y creo que en esa época hasta acá llegaban las vías del tren. Y en ese momento se instalaron en un galpón similar al que tenemos acá atrás. Creo que no era este, fue demolido, estaba más al costado. Y quedaron en ruinas, no tenían nada, 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 nada. Y lo más trágico de todo es que 60 chicos de este grupo de familias que vinieron, murieron de tifus. Imagínense las condiciones de sanidad, lo mal alimentados que estaban, que terminaron muriendo. Y fue una catástrofe. Y de hecho fueron enterrados en tanques de querosén. Y se cree que están al costado de la estación, en algún lugar de por acá. Y en consecuencia de esta crisis que sucedió después de la muerte de estos chicos, un grupo de familias decidió ir a Monigotes, donde ya habían algunos judíos que vinieron en una primera colonización antes que esta migración del Vapor Besar. Otro grupo incluso decidió volver a Europa a pesar de las persecuciones, al pesar del hambre. Imagínense la situación que también estaban viviendo acá. Y 40 familias, entre las que estaba la del rabino que acompañó a este grupo, el rabino Goldman, decidió quedarse y esperar para luego poder ir sí a Moisés Ville. Hay un mito fundacional de Moisés Ville, un médico de origen europeo que vino para acá a la Argentina. Esta persona iba en un tren rumbo a Tucumán. Y cuando para acá en Palacios, un grupo de chicos se acercan a la formación a pedir comida, algo para subsistir. Y él escuchó que esos chicos, entre ellos, hablaban en iglis. Y él dijo, pará, hay chicos judíos acá. Y ahí conectaron que habían venido estos chicos judíos a la Argentina, de estas familias judías, y quedaron varadas acá. Y de esa manera se contactó en Europa y ayudó a que puedan conseguir alimentos y que se les otorguen finalmente las tierras para poder asentarse. Ustedes que están acá en la estación no sabían toda la historia que tenían. No, sí me gusta, viste. Sí, no, es que es un lugar que, esto pasó en 1889. Mirá. Y se quedaron varados como un año acá. Y ahí de mi casa, viste, hay una sinagoga también. Sí. Los judíos, viste, hablaron con ellos, viste. ¿Pero tus abuelos eran judíos? Sí, sí. Mirá. Hablaban todo. Y hablaban en qué idioma. Queucho, ¿qué? Algo así, no sé qué. Quechua. Sí, esa también. Digo, mi abuelo le digo, hablame en catechá o lo que sea. ¿Y el idioma idish lo conoces? No. ¿Cómo serían? El que hablaban los judíos. No, no. ¿Varías de cementerio por esta derecha, no? Allá hay los pinos que están. Ah, bueno. Viste, voy a acompañarlos. Yo me acuerdo que mi abuelo me decía, viste que están en la tumba, viste. Sí. Lo que muere, viste. Y lo otro que están lejos. Sí. Eso dice que se volcaban. Caminando unas 10 cuadras aproximadamente de la estación de trenes, nos vamos a encontrar con el cementerio de Palacios, pero que está cerrado con candado. Le mandé un mensaje a la persona que sé que tiene la llave y me dijo que está en Moisesville y que vuelve mucho más tarde. Así que no podemos entrar. Una pena. Vamos a ver si hay algún huequito para meternos, pero si no volveremos en otro momento y abriremos la llave como corresponde otro día. Vamos a ver cómo nos acercamos para acá. Igual mientras se lo voy a mostrar un poco desde afuera. Acá conseguimos pasar por una puerta del costado que estaba sin candado. Así que nos metimos por el otro lado. En esta parte de acá me parece que está en la de los niños. Porque veo edades de chicos, una chica que murió a los 12 años. Acá donde estamos hay una placa recordatoria a los 60 chicos que murieron en la estación de trenes por esta enfermedad de tifus que dice En memoria de 60 niños fallecidos que soñaron junto a sus padres con una patria libre donde todos los seres humanos son iguales ante la ley y ante Dios. Acá atrás mío estaba lo que es la entrada oficial, por así decirlo. Nos vamos a encontrar a la derecha con el lugar donde se hacía el lavado ritual. Está como medio abandonado. No sé si se usa en estos momentos o si hay algo adentro porque está cerrado. No podemos entrar. Agradecemos su ingreso con la cabeza cubierta. Respete la tradición. Miren acá, dice Marmolería y lapidaria de Eugenio Vicentín en Jerónimo 525 Santa Fe Se hacen lápidas, monumentos y tumbas. Ahí ponían la publicidad en la puerta del cementerio y acá atrás apenas entramos a la izquierda de la entrada están listados con víctimas del atentado a la AMIA recordándolos en el octavo aniversario. Esto se puso hace casi 20 años atrás. Están los nombres de cada persona con la edad que tenían al momento del atentado. Estas son las personas que están aisladas, las que se consideran impuras, los que se suicidaron o asesinaron o hicieron algo no adecuado con las leyes judías. Antiguamente, ahora no se realiza más, se las entierra en el fondo del cementerio. Y me llama mucho la atención porque en esta tumba muy antigua creció un árbol y paradójicamente, o no, se dice que los árboles crecen en las tumbas de aquellas personas que fueron personas loables. Y justamente acá, en una tumba de una persona que fue enterrada en el fondo del cementerio, por quien sabe qué motivo, en esta misma tumba se erige un árbol. Así que fue condecorado como una persona justa entre las justas, por la propia naturaleza. Hola, ¿qué tal? Buen día. Vimos la Mesuzán en la puerta y somos de la colectividad. Estamos haciendo acá un video en YouTube para mostrar las colonias judías y queríamos ver el tema de la sinagoga, si hay alguna manera de entrar. No sé quién tiene la llave, porque eso lo manejan ahora desde Moisés Ville. Yo soy veterinario y estoy acá en Palacio hace 37 años. ¿Naciste acá? No, no, no. Yo soy de Moisés Ville. ¿Y tus hijos están acá en...? Mis hijos tengo uno que vive en Moisés Ville, una hija que vive en El Chaco y la más chica que vive conmigo. De la gente que estaba acá, bueno, el grueso terminaron, se mudaron a Moisés Ville y en el año 69, que fue la gran ola de inmigración hacia Israel, ¿no es cierto? Entonces la mayoría de esa gente se... Se empezó a ir. Se empezó a ir. ¿Tu nombre cómo es? Jorge Leibovich. Muchas gracias, un gusto. Gracias. Chao. Chao, hasta luego. Hemos venido a la sinagoga de Palacio. Es una sinagoga que funciona desde 1932. Dejó de funcionar en los años 70. Alguien de acá tiene la llave. Dicen que adentro se pueden ver los muebles originales y todo, pero, nada, no está, Carla. En este lugar no está Moisés Ville. No, 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 está Moisés Ville. Así que ahora, cuando vayamos a Moisés Ville, vamos a ver si lo podemos contactar, conseguir las llaves y que venga. Por atrás de tu casa podemos llegar a pasar el patio. A ver si se puede. A ver, veamos. Esa es mi mamá. Buenas, ¿cómo andan? Buenas. Salí ahí vos. Salí. Ay, mirá cuántas gallinas. Acá tengo el... Ahí se ve. Viste, adentro me gusta, viste, que adentro que... vos entras y ve todas las mesas así. ¿Vos entraste a la hora? Sí, yo entraste. ¿Y entraste en alguna actividad así o para laburar? Entré para laburar ahí, viste, para... hice un poco... Viste ahí donde están todos cortados el pasto. Lo formigue todo, viste. Que no viene el pasto. Ah, le hacés un trabajo de manutención, digamos. Sí. Lo hice porque me gusta, viste. Nunca no me acuerdo mi finado abuelo que me decía... Esa mano, no me acuerdo que me dijo mi finado abuelo. Me dijo esa letra, no sé qué significa la letra esa, no sé. ¿Y vos de qué religión sos? No, yo creo en mí mismo. Acá nos preparó la comida que está deliciosa. Niangarramos a filmar antes el hambre que tenía. La verdad es increíble. No, muchas gracias. La verdad es espectacular. El chico este que vimos que vive al lado de la cenagoga, el abuelo era judío de él. No. Y la abuela de ese pibe hablaba yiddish y no hablaba castellano. Ah, él dijo yiddish o quechua, porque él nos decía... No, 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 yiddish, yiddish. O sea, él hablaba yiddish pero no hablaba castellano y no era judío. Se fue a la colimba sin saber hablar español. ¿Y cómo? ¿Por qué se escribió acá? Hablaba yiddish. Claro. ¿Y con todos los paisanos de acá? Claro. Oye, 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 oye.